MENSAJE DE LOS ÁNGELES PARA LA HUMANIDAD En este día nos hemos reunido todos los ángeles para poder lanzar un mensaje de amor y esperanza. No importa si eres de una religión o no lo eres, no importa si crees en Dios o no, o si no crees en nosotros o si no crees en nada. Este mensaje va a llegar igualmente a aquellos que realmente están abiertos de corazón. Los ángeles en asamblea nos hemos reunido en este día conscientes del dolor, del sufrimiento que está viviendo en la actualidad la humanidad. Es verdad que siempre ha habido guerras, es verdad que siempre ha habido sufrimiento, enfermedades y todo tipo de calamidades. Es cierto, pero también es cierto que a día de hoy, igual que desde el principio de los tiempos, los seres humanos siguen teniendo libre albedrío para decidir qué hacer con su vida. Este mensaje es para poder inspirarte y hacer que tu mente y corazón se abran a otros pensamientos y a otra realidad. Lo cierto es que falta amor y lo cierto es que solo con amor el mundo podrá ser de la manera correcta a los ojos de Dios, pero también para el bienestar de toda la familia humana. Los ángeles nos hemos reunido hoy en asamblea y estamos preocupados porque vemos que la calamidad, la falta de amor, como decimos, está haciendo que siga habiendo mucho sufrimiento. Son millones las personas que invocan a Dios y también nos invocan a nosotros pidiendo una solución. Y enos aquí hoy para responder vuestras oraciones. La respuesta de Dios y todos los ángeles en asamblea, al unísono hemos gritado, solo hay una solución, perdonar, amar, misericordia. Hasta que estas palabras no cubren acción y realidad, todo seguirá igual. Mientras la humanidad siga siendo individualista y no entienda que todos somos uno, hasta que la humanidad no entienda que lo que haces a tu hermano te lo haces a ti mismo, todo seguirá igual. Instamos con este mensaje a todos aquellos que nos escuchen, a que puedan hacer pequeños actos, pero que pueden hacer grandes resultados en su ambiente. Dime, ¿cuánto hace que no abrazas a la gente que te rodea? ¿Cuánto tiempo hace que no dices que amas a la gente que amas? ¿Cuánto tiempo llevas esperando para pedir perdón por aquello que hiciste? Son estas y otras pequeñas acciones las que realmente cambiarán tu vida y cambiarán el mundo. Porque estamos, estáis, pensando que la paz hay que buscarla afuera, con manifestaciones, creando ONGs, haciendo acciones. Y se os olvida que la paz comienza en tu interior. Si no hay paz dentro de ti, tampoco la habrá en el mundo. Y la paz se logrará cuando haya unidad en el mundo. Parece que las palabras que hoy venimos a deciros sean repetitivas y no tengan ningún tipo de sentido. Pero todas las cosas se dicen en el momento apropiado. Y así hemos pensado hoy, en la asamblea angelical, que hoy es el momento de dar pequeños pasos para conseguir la humanidad llena de paz, amor, que realmente Dios quería cuando creó al primer hombre y a la primera mujer. Amados, amadas, por favor, entended que esto es algo de todos. tomemos acción, empecemos a trabajar por y con el amor. En nombre de todos mis hermanos, los ángeles y arcángeles y de Dios mismo y Yeshua os decimos, os bendecimos y os amamos. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.